Arranca una nueva edición del verdadero clásico del rugby argentino. Esto es 22 Yardas Weekend. Información, debate, entrevistas, pioneros en contar ese rugby que pocos ven. Con ustedes, la figura más querida del ambiente del rugby, Patry Millán, la dama del rugby. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo andan ahí? ¿Todo bien? ¿Fresquito ya? ¿Está lindo para estar adentro? Y nosotros poder juntarnos así aquí en Canal 22 los viernes a las 22 horas y charlar de rugby. Pero de ese rugby que poco se ve. Bueno, nada, tengo un programón, como les digo siempre. Tengo mucha información, pero a la vez quiero contarles cómo nos manejamos aquí en 22 con respecto a las redes. Antes que nada, los saludos, señor Carlos Sprintz. Buenas noches, Patry Millán. ¿Cómo le va? Bien, ahí, tropezando con su apellido. Sí, resulta eso a veces, sí. Bueno, escuche esto. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo va a estar el fin de semana? Ah, ¿viste cómo estuvo hoy viernes? A ver. Un nublado parcial, de a ratitos aparecía el sol. Bueno, va a seguir igual. Nublado parcial todo el fin de semana. Sábado, mínima 9, máxima 17. Domingo, 11 la mínima, 21 la máxima. Y en la semana va a levantar un poquito la temperatura, llegando en promedio a los 24. Ok, el domingo 21. Va a estar bien para el asadito, ¿eh? Totalmente. Me gusta, bien. Bueno, escúcheme, contémosle a la gente cómo nos manejamos, dónde estamos en Facebook primeramente. En Facebook tenemos dos redes, tenemos 22 yardas rugby, radio y televisión con cada vez más gente. 15.021 miembros. Sí. Y también apoyemos al rugby argentino. Hoy, 39.527 personas que se sumaron a esta página. Bueno, muchísimas gracias por la confianza. Trabajamos mucho, es verdad. Pero no perdemos nunca el foco. Hace nueve años y medio, ¿no, Carlos Prinks, al aire? Exactamente. Muy bien. Y siempre ocupándonos de vos, que estás del otro lado. ¿Qué estarán comiendo a esta hora? Pero bueno, nada. Escuchen esto. Además de las redes, quiero que sepan que 22 se divide en dos. También hacemos radio, ¿sí? Por la rz.com.ar los martes a las 10 de la noche. Porque esto es una misión ya. 22 yardas rugby para todos y por todos. Y obviamente por el rugby. El programa no lo hago sola, lo hago con... Con ustedes, Lisandro Raimundo. ¡Bravo! Buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, Patri, ¿cómo estás? Me gustaría estar nuevamente. Nuevamente, por supuesto, porque tenemos mucha información de rugby para dar, para comentar en cuántas cosas que van pasando y el año como que nos va pasando por arriba también. ¿Cómo cambió? Estaba pensando hoy a la mañana, les cuento la verdad. A vos, a vos que estás ahí, te estoy contando. Hoy a la mañana pensaba. El tiempo de pandemia nos mantuvo a todos adentro. Los clubes desesperados, los chicos que se iban. Y ahora de pronto, así, de la nada, todo cambió. Los clubes empezaron a florecer. Más jugadores, mucho más de rugby, mucho más de todo, mucho más de vos. Así que bueno, ahora acá ya es inminente un rugby championship, como te decía hace un ratito nomás, que tiene que ver con el máximo torneo que hay, ¿no es cierto? Exactamente. Uno de los máximos, Patry, estamos hablando de este es el máximo del hemisferio sur, similar a lo que podría ser el seis naciones que... Ahí quería ir. Ahí está. Para vos, que por ahí no sabés de rugby, podemos trazar un equivalente al seis naciones que tiene sus grandes potencias, pero nada más que del hemisferio norte. Este evento tiene que ver con la duración de un año, en donde van a participar, por supuesto, Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Mirá, justamente ahora vamos a mostrar el logo de la Sansar, que son los cuatro países participantes. Está modificado el logo porque Argentina, recordemos que con mucho lío en las redes todavía, cambia el logo de los Pumas, el logo de la UAR. Bueno, ahí está incorporado el nuevo logo y también se hizo una pequeña modificación en el amarillo de los Gualevis, así que Sansar, que es la confederación, la federación que une a estas cuatro potencias del hemisferio sur, también ha modificado su logo porque, como vos decías, ya está por empezar el championship. Pero también vamos a ir desandando, alguna de la información importante, empezar los entrenamientos de los Pumas 7, en vista a los Juegos Olímpicos del año próximo. Ya hay olor a Puma, de alguna manera, porque allá cerca de casa ya empiezo a ver pasar figuras a casa Puma, que seguramente ya se deben estar entrenando para el championship. Bueno, también tenemos a los chicos de los Pumitas, que están jugando el Mundial en Sudáfrica, así que toda esa información te la vamos a ir. Una competencia internacional que reúne, en definitiva, a muchos hombres del rugby, que dejan todo en busca de su sueño. Bueno, por lo pronto contarles, además, que se vienen los Pumas, ya están ahí, ¿no es cierto? Eso estás buscando, ¿verdad? O la camiseta. Sí, estoy buscando las camisetas. Las camisetas, muy bien. Para que también ampliar un poquito y que la gente pueda ver. Bueno, se presentó ayer. Exactamente. En la nueva camiseta. Uy, ¿me mataste ayer o antes de ayer? Antes de ayer. Exactamente. La versión oficial, la que, bueno, en este caso va a ser la que se usa para el championship. Después te voy a mostrar en la próxima placa la misma camiseta, nada más que con el logo del Mundial. Y bueno, la camiseta que sorprendió a muchos. La evocación a los granaderos, ¿no? Me parece fantástico, aunque hubo comentarios que no los pude entender. No sé por qué tanta requisencia, ¿no? Si después de todo tiene que ver con el patriotismo, tiene que ver con el reconocimiento, tiene que ver con una identidad. Chicos, seamos un poco más flexibles a los cambios también, ¿no? Me parece bueno. Sí, a diferencia de cuando se cambiaron los logos de Laguar, de Puma, de Pumita, de Yaguareté, acá se nota en las redes que hay una mayoría de gente que realmente le agrada, que también ven lo simbólico en tema de los granaderos y ve con buenos ojos de alguna manera esta nueva indumentaria que a mí en lo personal me gusta, me parece llamativa. Creo que también tiene la mística de los granaderos y ahí, por ahí es el camino. Se presentó, creo que va a funcionar, que la gente la va a querer y que nos vamos a acostumbrar y vamos a querer verla también en el Mundial. Exactamente. Bueno, seguimos pasando en esta página, 22 Yardas, la página radio y televisión de 22. Ahí vas a poder ver también la presentación de los Pumas junto a los granaderos. También tenemos todo el rugby que vamos a tener este fin de semana. Y nos detenemos, si querés, en el tema de las ventas de entrada y los próximos partidos de los Pumas. Próximo partido que se viene, ya te hablamos, Rugby Championship. Como te digo siempre, una máxima competencia internacional del hemisferio sur. Ya nos están golpeando las puertas los All Blacks, que los vamos a tener allí en la provincia de Mendoza, en el estadio Malvinas Argentinas. El sábado 8 de julio, 16 horas, es la presentación de nuestro seleccionado nacional, nada más y nada menos que con los All Blacks. Un estadio que contiene alrededor de 45.500 personas, tiene un ancho de 86 metros por 106 de largo y está ubicado en lo que es el Parque General San Martín. Y la sorpresa para todos ustedes, incluyéndote, es que 22 Yardas Rugby está acreditado. Y allí viajaré a Mendoza para poder contarles, no en vivo y en directo, porque ustedes saben, y ya se los voy aclarando, que los derechos están vendidos a otros. Entonces nosotros los periodistas no podemos contarles la información, porque la prioridad lo tienen los otros. Así que yo voy a estar mandando material luego del partido, como para que más o menos tengan la visión de 22 Yardas Rugby, de lo que pasó allí. Además de traer las entrevistas con los muchachos, con nuestros Pumas. En exclusivo. En exclusivo, exactamente. Como si en los Pumas el 15 de julio van a jugar en Sydney, en Australia, y después el 29 de julio en Johannesburgo contra los Springbok. Después, dos partidos amistosos. En el estadio de Vélez Árafil vamos a jugar un partido amistoso contra Sudáfrica, y después ya el seleccionado va a partir rumbo a Europa, porque el primer y el último compromiso que va a jugar en Europa este año va a ser con España, en conmemoración de los 100 años de la Federación Española, y va a ser el sábado 26 de agosto, unos días apenitas antes de que comience el Mundial, porque el día 9 de noviembre es el esperado encuentro, ¿no? Creo que todo el país, Argentina va a enfrentar a Inglaterra a las 16 horas Argentina, así que allí estaremos intentando ver. Muchas expectativas. En definitiva, bueno, vamos a ver a los profesionales cómo se manejan, vamos a tratar no solamente de ver el partido, sino la calidad de juego, ¿no? No miremos tanto el tanteador, también cómo se desenvuelven nuestros muchachos, y les voy a pedir, por favor, que todos presten atención a cómo se comporta el público de rugby, ¿sí? Y ajustemos y vemos cosas que no nos gustan y no tapemos y no mandemos la pelusa abajo de la alfombra. Tenemos que cuidar nuestro deporte, ¿ok? Así que, bueno, dicho todo esto, continuamos desandando la página de 22 Yardas Rugby Radio y Televisión. Carga la página que está remolona, vamos a decir también. Bueno, ahí tenemos el rugby de la urba, tenemos mucho rugby femenino. ¿Y la entrevista de hoy, Patry? Bueno, la entrevista de hoy tiene que ver con otro club, Olivos Rugby Club, que contiene a sus jugadores en todas sus etapas, desde la categoría mosquito, pasando por infantiles, plantel juvenil, plantel superior, y lo que más me gusta a mí tiene que ver con que contiene al jugador cuando ya no está en esa etapa productiva. Productiva para jugar, ¿no? Competitivamente, porque después yo te muestro cada viernes todo el trabajo que hace el veterano, el veterano de nuestro deporte. Ya que estamos desandando caminos errados, ¿no? En esto de desconstruirnos, tengamos en cuenta que cuando pinta una cana no quiere decir sinónimo de inactividad, sino todo lo contrario. El veterano es muy provechoso en un club. Así que, Olivos Rugby Club, Chapo, ¿sí? Todo mi respeto para un club que contiene a sus jugadores. Vas a poder ver entonces en la página 22 Yardas Radio y TV, también todos los partidos del torneo de Mendoza, ahí tenés cada una de las designaciones. ¡Cuyo! ¡Nordeste! Ahí está, también Nordeste, pre-intermedia, desarrollo, los partidos de este fin de semana. También tenemos el torneo oficial de menores de Curne, también todo, cada uno de los partidos. Este es el flyer que anuncia. De los invitados de hoy. Y algo, Lisandro, que pasó en Córdoba, mandamos un saludo fraternal, un saludo sincero a la familia de este chiquito. Le decían Monito, Monito Segamachi, ¿sí? Es un chico, Ignacio, jugador de la M16, capitán, te quería decir yo, de la M16 de Córdoba Athletic. Falleció en la cancha. Pero bueno, mirá lo importante de esto. Se va a hacer una colecta solidaria. Córdoba Athletic no va a jugar los partidos este fin de semana, así que no los esperes. Pero se va a empezar a recaudar de manera solidaria, en nombre de la Unión Cordobesa. Y la familia de Ignacio va a elegir el lugar a donde van a ir estos alimentos no perecederos. Así que me pareció interesante mostrar que donde hay lágrimas también florece la esperanza, ¿no? Así que bueno, acá otros eventos que tienen que ver con encuentros de veteranos. Ustedes lo van pasando en una nueva edición. Acá más de la camiseta. Los chicos hablaron. Esto está puesto a raíz de todos estos comentarios negativos por el tema de la camiseta. Bueno, yo les cuento cómo sienten ellos la camiseta nueva. Así que bueno, ahí los tenés en videos, por supuesto. Además, Lissan, también está el torneo regional Ascenso, ¿no? En NOA tenés toda la programación del sábado 1 de julio, domingo 2 de julio. También Super 10 del NOA, el picture completo. Bueno, muchísima información en este caso que venía desde Tucumán. Habíamos visto ya el tema de las ventas de entrada de los Pumas. Y aquí tenemos un... La Unión de Rugby de Salta que está con los tapones de punta tratando de educar, ¿sí? Así que hay un flyer. ¿Y por qué está puesto, Patricio, de la Unión de Salta? Para que copies. Mi abuela me decía, lo bueno se copia, hija. Copien estas cuestiones, todos los clubes, todas las uniones debieran dedicarse de una manera más contundente a difundir en contra de la violencia y a favor un poco de la mesura, ¿sí? Y muchas veces encontramos en tantas canchas de Argentina carteles que nos dicen, estimado espectador, usted está presenciando un partido de rugby, disfrútelo con pasión. El árbitro siempre tiene la razón, respetemos al rival, apoye y aplaude a las buenas acciones, colabore a una buena convivencia. Bueno, hagámoslo. Exactamente. No solamente que queden los carteles hermosos en los clubes. Bueno. La Unión de Rugby del Sur. Sí, acá nos dejan ya su segunda fecha con todo lo que es el juvenil M15, la fecha 2 del M16. Y bueno, y todo lo que vos ves en Flyer, que nosotros, como te digo siempre, hacemos un punteadito más o menos. Después vos sentate y chusmeá con tiempo el mate. O ahora, si te vas a tomar algo rico después de la cena, pasa por la página, ¿sí? Y bueno, y el famoso Top 12 Urba de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Los partidos de este fin de semana, todos son 15.30, 15.40. En este caso el primero, San Luis La Plata, 15.40 ahora. Después Newman casi, Alumni SIC, Buenos Aires va a recibir a Hindú, Belgrano Atlético del Rosario y Cuba a Pucará. Qué lindo para ser ese pro de que a mí me gusta. Y bueno, y la primera A se enfrentan, regatas de Bellavista versus Champañán. Van a jugar con, no hablemos de contra, ¿ok? Así que van a jugar regatas con Champañán, ¿no es cierto? Educando. Cérramelo ahí y bueno, y decirte a vos, vení conmigo porque ahora nos tenemos que ir. Los dos por acá nos vamos hoy. ¿En serio? Sí, porque están nuestros Pumas, antes anónimos, ahora con nombre y apellido. Quedate con nosotros. Se vienen nada más ni nada menos con los Orcas, ¿sí? Los Orcas de Olivos, este club que te estoy hablando maravillas. Acordate, dentro de poco lo vas a buscar en Facebook y vas a llevar a tu gente allí. Dale, nosotros nos vamos a buscarlo. Ahora venimos. Publicitán 22 Yardas Rugby. ¿Por qué trabajar con nosotros? Porque hacemos campañas a medida con un claro objetivo. Potenciar tu negocio. Queremos instalar el nombre de tu empresa en la cabeza de la gente. Vos tenés algo para mostrar. Y nosotros sabemos cómo. Escribinos a patry1.millan.com Patry1.millan.com Continuamos desandando este programa en esta noche fría. Viernes, viernes 22 horas es nuestra cita. Acordate que todos los viernes tenemos invitados distintos con historias que construyen este deporte. Y la idea es esa, mostrártelos. Que cuenten en primera persona por qué vos deberías acercarte a su club, al rugby, a disfrutar de esto que nosotros amamos, ¿no? Que son las bondades de este deporte. Esta noche tengo acá a Orcas, que son el equipo senior de Olivos Rugby Club. Por ellos, para ellos y para el club, aplausos, gritos y ovación en esta noche. Bueno, bienvenido. Porque se lo merecen. Bueno, y acá empiezo a presentarlos. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenido, me encanta que estés. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, y continúo con vos, que sos Santiago. Santiago. Sí, Santiago, bienvenido. Gracias, gracias. ¿Cuál es tu rol en el club? Yo estoy ahora jugando con las Orcas como Pilar. Ah, jugador y mirá, Pilar. Ah, y ahora vamos a desandar eso también. Vas a contar un poco cómo es ser Pilar en Orcas. Y vos, Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va? Soy Santiago, alias El Guasón. El Guasón, muy bien. Mirá que... Una pavadita, ¿no? Una sonrisa será. Bien, me encanta. Escuchame, ¿también sos jugador? Sí, juego de centro o de lo que el capitán quiera, yo juego. Siempre estoy disponible. ¿Cómo es ser o pertenecer a Orcas? Sí, la verdad que Orcas es un club de amigos, amistad sobre todo. Como decimos siempre, la verdad que en la mayoría de edad, volver a compartir la cancha y volver a hacer amistades es magnífico. ¿Vos naciste en este club o te acercaste después? Yo jugué de muy chico, jugué en Olivos, después, bueno, fui a parar otros clubes, después dejé el rugby de chico y, bueno, retomé, gracias a llevar a mi hijo al club, ver algunas caras conocidas, dije, ¿dónde se entrena? Voy a la noche. Así que ahí no me fui más. ¿Se puede vivir sin el rugby? Sí, es difícil, hay algo que siempre tira, la verdad que... Sí, qué bárbaro. Bueno, Santiago, y voy a vos. ¿Cuándo llegás a Orcas? Y yo llegué a Orcas, primero llegaron mis hijos al club, llegó el primero con menores de 8, el segundo los siguió con menores de 6 y yo veía que se divertían y me hubiera gustado, decían, qué lindo cómo se están divirtiendo ellos. Y después me enteré que había un grupo de gente, de la mayoría jugadores veteranos, pero que algunos no habían sido jugadores y me presenté un miércoles a la noche a ver si podía participar de la actividad. Ah, mirá. Y, bueno, me abrieron un espacio como para ir aprendiendo, yo nunca había jugado y, bueno, fue una experiencia interesante. Es interesante, ya 15 años van del día que arranqué. Qué bárbaro, ¿no jugaste nunca al rugby en tu familia tampoco? No había jugado nunca antes y la familia, o sea, en el pasado tampoco, los primeros que jugaron fueron mis hijos. Qué loco, te cambió la vida. Yo, viste que al revés, que dicen que los padres llevan a los hijos, bueno, al revés, mis hijos me llevaron a jugar. Te llevaron al club. Qué interesante, yo muchas veces nos encontramos con jugadores que han arrancado de grande y sin saber nada de rugby en su vida. Yo, que jugué al rugby toda mi vida, no sé si me agarraría la locura de jugar al rugby, ser jugador de rugby sin haber jugado hoy. No saben lo que estarían. No sé, no sé si lo evitarían. Pero admiro esa posibilidad de, porque es casi una locura, entrar a la cancha de rugby. Pero obviamente que todos sabemos lo que se disfruta y lo que se puede, ¿no? Así que no, simplemente era un comentario de admiración para que... Es algo que lleva mucho trabajo y mucha paciencia, especialmente de los que saben jugar. Claro. Que tienen que un poco... Acompañarte, acompañarte. Acompañarte. A tomar tolerantes al aprendizaje que, bueno, muchos lo traen. Soportar los primeros pasos y uno lo tiene el metro para adelante. Educar también, ¿no? Educar a los que vienen, ¿no? Bajo los conceptos que maneja el deporte. Para los que llegan, digo, que no han formado parte del rugby. Más que nada es el tema de manejar la tolerancia y entender que, bueno, no hay que frustrarse cuando uno arranca. Ah, claro. Eso desde el lugar del que llega. Claro. Sos el capitán. Sos el capitán. ¿Hace cuánto que nació Orcas? Aproximadamente. Orcas tiene más de 30 años en el circuito. Fueron cambiando las generaciones. De hecho, nos vemos todos en el club. Yo conozco al Lalo de Orcas. Lalo fue capitán durante mucho tiempo. Hace unos años que ya no lo es más. Pero también es... Yo fui subcapitán de Lalo. O sea, somos más o menos del mismo grupo. Y cómo es ser capitán de estos hombres que muchos son excelsios, ¿no? Que vienen de toda la vida en el club. Vos sos un muchacho joven. Gracias. ¿Cómo se comportan? ¿Te hacen caso? Y es difícil. La verdad que es difícil. Es complicado poder manejar, en este caso, 35 voluntades de tipos grandes. Que todos vienen con su historia. Como contaba Santi, él llegó y empezó a probar. Otros vienen con el deporte encima desde que son chicos, como en mi caso. Y así. Pero bueno, la verdad es que lo manejamos como cualquier equipo de rugby. Bien. Bien. Estamos hablando con el equipo senior del club Olivos Rugby. Un club que contiene a su gente, como digo yo, en todas sus etapas. Desde la categoría mosquito hasta infantiles, te decía yo a vos, Elisandro. Juveniles, plantel superior. Y también cuando salen esas canas, también los abrazan. Y bueno, se mantienen ahí colaborando con los chicos, ¿no? Con los que llegan. Son verdaderos referentes, digo yo, que sirven mucho al club. ¿Dónde queda, ya que estamos hablando de Olivos, geográficamente para ubicar a la audiencia? Olivos está en la calle Pelliza, 4.500, de Panamericana y Pelliza, dos cuadras en sentido Munro. Nada, es el club, el club decano de Vicente López es Olivos. Sí, tiene tres canchas, ¿no? Tres canchas. Tenemos la histórica cancha 1 y la 2. Y hace unos años contamos con la primera cancha homologada por World Rugby de pasto sintético en el país. Tomá. Es muy común ver equipos extranjeros cuando vienen a Argentina a entrenar en el club, utilizar esa cancha que es, por otra parte, donde jugamos y entrenamos nosotros. Y ahora, recientemente el club incorporó un anexo en San Martín y el Río, en el Bajo Vicente López. Sí. Así que próximamente te vamos a invitar cuando tengamos nuestro primer partido. Ahí estaré, me encanta. ¿Los veteranos van a mudar el juego ahí? No, no es la idea pasarnos, pero sí poder utilizar una instalación nueva del club. La verdad es que siempre queremos estar en nuestro club porque nos sentimos muy cómodos, obviamente, y tenemos el espacio para recibir a quienes vengan. Pero al estar esta nueva alternativa, tenemos ganas de usarla, tenemos ganas de participar ahí. Qué lindo. No, ¿cómo hace una persona que quiere participar del deporte con ustedes y a lo mejor que jugó, que nunca jugó, se tiene que acercar, tiene que pagar una cuota social, cómo se incorpora? Lo primero que tiene que hacer es acercarse. Venir, conocernos, ver cuál es la dinámica de los entrenamientos y cómo es el grupo. Y una vez que viene una o dos veces, si le gusta, sí, pasar por secretaría, asociarse, presentar el apto médico y sumarse a orcas. No tenemos mayores requisitos que esto. Ser buena leche, ser buena persona es fundamental para que pasen tantos años y podamos seguir estando unidos. A la hora de jugar los partidos, se nota eso, que están los competitivos y los recreativos en el mundo de la veteranía. Ustedes forman parte de ese rugby recreativo, ¿verdad? Cuando estás a la cancha, por supuesto, querés ganarle al rival que tengas enfrente, siempre, y te vas más feliz cuando eso sucede. Pero no es nuestro objetivo principal. Nosotros somos un grupo de amigos. Un grupo de amigos de muchos amigos, de más de 30 personas. Y eso es lo que a nosotros nos hace sentirnos ganadores. Poder ser toda esa cantidad. Como te contaba fuera de aire, el último partido fuimos 28 jugadores, más el referí que era un exjugador, más tres tipos laburando en la cocina. O sea, estamos siempre todos juntos y ese es nuestro lema y esa es nuestra incentivación también. Poder mantenernos como un grupo de amigos a esta altura de la vida, que no es fácil. Hacerte amigos nuevos. Es verdad. En un momento, ¿no? En un contexto social en donde la amistad no se le brinda el tiempo. Creo que también es eso. El otro día conversaba, no quiero ponerme a charlar, sino quiero que ustedes charlen conmigo. Pero yo pienso, a mí me pasa personalmente que cuando voy a ver un partido o cuando voy a cubrir, el ambiente, el aire que se respira de amistad es tan fuerte que te ahoga. Y cuando camino en la calle, como sola, se siente la soledad de la gente. Yo digo, si cada uno de ustedes supieran lo que se respira en un club de rugby. No estoy loca, chicos. Lo que pasa es que lo siento así. Me pasa eso. Sí, de hecho, a cualquier madre que tenga a un nene y lo quiera inscribir en un deporte, le sugiero que lo lleve a rugby por toda esta cuestión social, porque es un pilar importantísimo dentro del rugby. Por eso, por eso. Sí, decime, Lissan, perdón. Santiago, para seguir con lo que nos decía Tincho y rescatar algunas de las palabras que son importantes para los equipos de veteranos. Ustedes 30 años y hablabas de la base de un equipo de amigos y la cantidad de gente que sigue estando y que muchos siguen persistiendo en el tiempo. Y eso no es fácil en cualquier equipo, ni siquiera de veteranos. Vos hace 15 años que estás jugando. ¿Qué te encontraste cuando llegaste? Porque primero que no sabías jugar al deporte. Y segundo, llevás 15 años dentro de un equipo de rugby. Exacto. ¿Cómo pasó todo eso? Y bueno, lo primero que pasó es que hubo gente que tuvo la amabilidad y la tolerancia de tomar a una persona que arrancábamos un movimiento, empezábamos a hacer un entrenamiento, una sección de juego y cuando llega a la mano de esa persona se va al piso. Claro. Y arrancamos de vuelta y otra vez se va al piso. Y bueno, el tema de hacer un poco la vista gorda y más ayudar a que la pelota deje de irse al piso porque te dejan seguir intentando hasta que al final no se cae. Y después, otro tema es que vos tomás ese día, es un espacio. Yo no tengo la vivencia del rugby de chico, pero ese miércoles de entrenamiento para mí es un espacio de distensión, de placer, que a lo mejor no te das cuenta porque el día que hace frío y estás cansado y todo, llegás y decís la verdad no tenía ganas de venir. Y llegás y das la primera vueltita y la pelota se empieza a mover. Y ahí ya, viste, empiezan las ganas y las articulaciones no se sienten. Hablando simplemente de compartir la actividad del miércoles. Y después, bueno, el domingo es el partido, es la fiesta, que es el resultado de todo lo que se viene trabajando. Y bueno, y que tenés los compañeros del otro lado que están para que haya partido porque todos quieren ganar los partidos, pero si no hay un equipo del otro lado que viene a jugar o que te recibe cuando vas y no hay un señor en el medio con el silbato para que esto funcione, la actividad se cae. Entonces, en cierto modo, es un lindo lugar donde encontrás tu espacio de distensión, tus compañeros. Que no es poco, no es un dato menor, encontrar un lugar. Claro, y hoy no es fácil. Sí, lo sé, es así como decís. Santi, y paso a vos, ¿no? ¿Cómo entrenan los orcas? ¿Cuántos estímulos, vamos a decirle así, tienen a la semana? ¿Se juntan dos veces a la semana? Fijo, son los miércoles a la noche. Entrenamos de 9 a 11. Después, obviamente, el famoso tercer tiempo no puede faltar. ¿Quién es el que asa? Y ahí siempre está el asignado, pero vamos variando. Tratamos de que sea cada vez... Ahí están los asadores más experimentados, que siempre nos asajan, pero vamos variando. Y nada, es la verdad, es la distensión después de entrenar un poco y compartir también una rica cena. También eso genera unidad en el equipo. Y bueno, nada, eso es parte de... Santi, ¿cómo se retroalimenta el equipo de jugadores así como hace 15 años llegó Santiago? ¿Cómo llegaste vos como exjugador y como papá? Y es así, es todo el día ofrecer, vení a jugar, como también compartimos... Del boca a boca. Sí, también compartimos el deporte con nuestros hijos, también decir, che, ¿por qué no venís a entrenar? Si te quedaste con ganas, vení, probá. Y muchos de los que están jugando fue así, o también son entrenadores de infantiles en el club. Muchos de nuestros compañeros son entrenadores del club. Y así, de boca en boca y ofreciéndonos. Bien, tienen que darle más bola a las redes, como les digo siempre, ¿no? Las redes, hoy pasa la vida, te pasa por las redes, ¿viste? Nosotros tenemos nuestra Instagram, que es Orcas de... Orcas de Olivos. Orcas de Olivos, sí, sí. Martín, ¿de qué cosas te tenés que despojar para poder pertenecer a Orcas Rugby? Pero, te dejo esta pregunta para que vos la vayas pensando, porque ahora nos vamos a ir un corte y un tacle. Ahí está. Sí, y un tacle. Y volvemos con mucho más 22 Yardas Weekend, aquí en esta noche fría. En breve nomás, dale. Publicitán 22 Yardas Rugby. ¿Por qué trabajar con nosotros? Porque hacemos campañas a medida con un claro objetivo. Potenciar tu negocio. Queremos instalar el nombre de tu empresa en la cabeza de la gente. Vos tenés algo para mostrar y nosotros sabemos cómo. Escribinos a patry1.millan.com patry1.millan.com Y volvemos nomás. Continuamos. ¿Te acordás de la pregunta? Sí, por supuesto. Y hay que dejar tantas cosas, a veces pienso, me quedé pensando en el corte, que son muchas las cosas de las cuales uno se tiene que despojar para poder... Vestir la camiseta de Orcas, ¿no? Sí. Lo primero que tenemos que hacer es dejar nuestro ego de lado y entender que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros, individualmente, ¿no? Que es este grupo de amigos que ya tiene tantos años en el circuito. Y después, bueno, transmitar en tu casa un espacio para poder estar sin hijos y libre de responsabilidades. Los miércoles y los días de partido, por supuesto. Y después entender que sos uno más dentro de un grupo maravilloso. Que nos salvamos todos juntos, nos hundimos todos juntos. Y que las individualidades forman un todo. Nadie por crack que sea va a venir y va a revolucionar nuestro partido. Somos una quinceava parte de todo. Qué interesante lo que dicen. Y saben qué es lo que más me llama la atención, que son jóvenes. ¿Qué franja etaria tienen los Orcas, el equipo senior de Olivos Rugby Club? Y mirá, Pablo, que es nuestro jugador más joven, tiene 36. Y Papi, a quien le mando un abrazo. ¿Quién es Papi? Papi es Fernando Novoa. Un jugador con historia del club, ha formado parte del plantel superior. Ah, después me lo vas a traer. Todo tiene 72 años, tiene Papi. Mirá. Y es el ejemplo que todos tenemos delante nuestro. Él es, obviamente, de Olivos de toda la vida. Él es de Olivos de toda la vida. Y bueno, después de un tiempo sin jugar, se enteró que había un veterano, cayó con el bolso. Y nada, cuando no está, lo extrañamos mucho y es un referente para todos nosotros. Es increíble, ¿no? La veteranía es un mundo que a mí me apasiona. Es increíble. Conocí, sigo conociendo hombres de gran corazón. Con Lisandro. Sí, bueno, ¿cómo organizan los partidos? ¿Cuántos partidos hacen en general en el año? Y bueno, ¿qué tienen previsto para el resto de este 2023? Mirá, nosotros armamos a lo largo del año cerca de 14 partidos. Hacemos una gira a principio de año y una a fin de noviembre, a principio de diciembre. Esa es nuestra agenda. Jugamos de locales una vez al mes y otra vez al mes visitamos a algunos amigos que hay en el circuito. Básicamente, esa es nuestra forma de organizarnos. Cerca del fin de año se cierra todo el fixture para que no hayan mayores inconvenientes. Y bueno, nada, esperamos siempre con muchas ganas que vengan a nuestro club para poder jugar con nosotros. No hay mayor trámite que eso. Ok, ¿cómo subsiste Orcas? ¿Cómo, por ejemplo, los viajes, el hecho de la indumentaria de ustedes? Porque tienen una camiseta espectacular. Sí, que hoy no la trajimos porque en mi caso estaba para lavarse. Ah, bueno. La próxima viene con las camisetas. Pero bueno, jugamos con la camiseta del club después de muchísimos años de utilizar indumentaria alternativa. A partir del año pasado. Es un honor eso. Sí, es un honor. Siempre respetando los colores pero siempre alternativa. Sí, claro. Ah, qué maravilla. Y ahora utilizamos la camiseta oficial del club. Este, y eso para nosotros es un motivo de orgullo. Es el reconocimiento del club. Y también de pertenencia, ¿no? Creo que el club entendió que nosotros formamos parte de Olivos y nosotros también sabemos que formamos parte del club. Y que nos representamos también. Bien, bien. Cuando salen a la cancha, por ejemplo, a hacer sus encuentros y los chicos se arriman a verlo porque va a jugar mi tío, mi papá, se transforman en referentes. Siempre digo que un veterano en el club tiene la magia y la responsabilidad de hacer un juego que sea un espectáculo también para los que estamos mirando del otro lado. Y a la vez servir de ejemplo, ¿no? Mesura. Ustedes van a mitigar la violencia que hay, no en el rugby, en este contexto, en este país. Hay mucha gente que tiene muchos problemas y que, bueno, creo que descargan donde pueden. Pero bueno, para eso está el veterano en el club, para manejar esas... La sociedad es violenta y también nos hemos dado cuenta en el último tiempo que algunos ánimos no estaban... Ahí te das cuenta de que en algún partido, ¿viste? Por ahí la gente está un poco más sacada de lo común. Justo fue motivo de charla este año con el lodo de un partido. Pero sí, o sea... Ah, me gusta lo que estás diciendo. O sea que después de los partidos, de jugar, de pasarla bien en el tercer tiempo, también charlan sobre lo que sucede. Sí, 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 por supuesto. Eso es muy bueno lo que decís. Sí, claro, claro. Analizamos todo lo que pasa en la cancha. También con los rivales, ¿no? Muchas veces en el tercer tiempo se da para hablar, che, están muy sacados, o le hablaron mucho al árbitro. Nos dimos cuenta que venía un poco por esa mano. Y la verdad que nosotros lo que tratamos de hacer, a veces con mayor éxito que otras, es la de, en principio, estar concentrados en el partido y con la boca cerrada. Eso ya colabora mucho. Y después, bueno, nada, tener todas las amabilidades cuando recibimos a alguien, ser hospitalarios, ser amables y dentro de la cancha jugar de forma limpia. Bien, 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 bien. A mí me pasó de ir a cubrir Jaguares, ¿era o Pumas? Jaguares creo que eran Vélez. No, en Independiente. En Independiente, cuando estuvieron los Pumas, nosotros estábamos en el palco de periodistas y abajo estaban las gradas con los papás y los hijos y los padres enardecidos, gritando. Y los chicos los miraban y entonces copiaban y empezaban a los gritos. Tremendo, tristísimo, tristísimo el espectáculo. Para un deporte tan noble, ¿no? Que entrega tanto, que te da tanto, que te da un lugar, como te decía. Un lugar, nada más ni nada menos. Decime. Sí, yo quiero volver a los 30 años, de alguna manera, del equipo de ustedes, de Orcas, que sí son uno de los pilares del rugby de veteranos de Buenos Aires, porque son pocos los equipos que llevan 30 años casi ininterrumpidos. Y trato siempre de indagar, indagar en cuáles son los secretos de que un equipo pueda mantenerse durante tanto tiempo. Y una de las cosas que he podido descubrir, Patri, es que la presencia, sí, de los capitanes, de los ex-capitanes en el equipo, así, los que dejaron de ser capitanes durante... Siguen estando y participando, eso solidifica a muchos de los grupos. No sé si también es el caso de ustedes. Sí, por supuesto. Nosotros, en el caso de Lalo, que antes lo mencionaba, Patri, fue durante 10 años el capitán del equipo y él sigue estando de acuerdo a sus posibilidades y sigue siendo un referente y una persona de consulta ante cada cosa que tengamos que hacer. Nosotros miramos para adelante porque, bueno... Hay que continuar. Porque, claro, porque fuimos renovando el plantel, hay chicos que se incorporaron el año pasado, algunos este incluso, pero siempre les hacemos conocer la historia que hay detrás del equipo. Que esto no se formó hoy y comienza hoy, sino que atrás nuestro hubieron tipos que laburaron mucho por el equipo, que hicieron mucho por el equipo, que tuvimos, por algunos participé, algunas gestas deportivas con todas las comillas del mundo, que hacen a la identidad del equipo y que todo eso nosotros lo respetamos mucho para poder tener un presente sólido y aspirar a un futuro promisorio. Lo que siempre digo, hay que hacer libros. Que incentivar un poco los postpartidos. Que se conozca la historia. Hace una crónica, luego está cada partido de partido y al modo también un poco cómico. Bueno, eso se guarda y se empieza a armar un libro. Tiene que haber... ¿Viste? ¿Se acuerdan del manual de Capeluz? Se me viene a la mente. El manual, bueno, algo así con tapas doradas o rojas, que donde esté plasmado que Olivos Rugby Club tuvo orcas de olivos y que ahí se registren los nombres, los apellidos de la gente que contribuyó, uno cortando el pasto, el otro... No, Pati, estamos hablando de 30 años. Es un montón. Ningún equipo de rugby puede jugar 30 años. Es un montón. Y ustedes como orcas llevan 30 años, por más que los que arrancaron no estén, pero siguen estando. Y yo, cuando te pregunto por los capitanes, o no solamente por los capitanes, sino por jugadores que han pasado por orcas... Emblemáticos, que terminan siendo. Y que siguen estando, aunque no estén dentro de la cancha. Y todo eso habla también de la salud, de alguna manera, de un equipo, ¿no? Porque cuando esos no están, es porque hubo enfrentamientos y peleas, como los puede haber en cualquier equipo, y que no fueron sanadas. En cualquier familia las hay, imagínate. Entonces, cuando tenemos equipos de veteranos de mucho tiempo en general, es que los históricos siguen estando, aunque no participen dentro de la cancha. Y eso hace y solidifica a un grupo. Absolutamente. Y lo que no están, que se registren. Que queden. Porque después un día nadie se va a acordar. Entonces está bueno y no sabemos por qué, ni quiénes son, ni qué. Vienen camadas nuevas de chicos. Entonces tenemos que dejarles, che, así nació tu club. Estás pisando esta cancha que la construyó fulano de tal. ¿Y dónde está? Y acá quedó la foto, miralo. Ese es el sentido de pertenencia. Lo que pasa es que laburan tanto los veteranos, que por ahí en esa locura cotidiana no se dan cuenta que alguien tiene que pararse y escribir. ¿Qué se viene? Se viene ahora un descanso merecido este mes. Lo vamos a transitar sin partidos para recuperar lesionados y algunos que viajan por vacaciones de invierno. Así que el primer partido lo tenemos el 30 de julio contra CAR en Avellaneda. Y después se viene toda la segunda parte del año con partidos cada 15 días. Y una gira que estamos decidiendo a dónde ir. Y teníamos un par de puntos y de invitaciones. Acá vos en el exterior. No, vamos a hacer un cabotaje. Estamos para hacer un cabotaje. Perdón, me olvidé que estábamos en Argentina. Vamos a meter un cabotaje, pero sí, siempre tratando de esto, de que esos viajes de marzo y de fin de año sirvan para solidificar el equipo. Exactamente. Cuando hablamos de los viajes, yo ya te los vengo contando, pero puede que te hayas sumado recién al programa. Tiene que ver con la unión, la camaradería. Ahí es donde se forja la familia, que terminan siendo estos veteranos, que me encantan, me encantan verlos en las canchas. Nada, qué lindo, qué lindo saber de ustedes. Qué bueno que hayan venido, les agradezco. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, por favor, porque yo puedo estar una hora hablando de Orcas de Olivos, pero que vengan y cuenten ustedes, es mucho más importante. No, hemos hablado del acompañamiento de la familia, cómo funciona eso en el equipo de veteranos. ¿Y árbitros? Esa es una pregunta que hago siempre. ¿Salió de Orcas árbitros? Sí, nosotros tenemos nuestro propio árbitro. Ah, qué espectacular. Por eso van ganando los partidos. Claro, es el secreto y menos lesionados. O sea, Dani no puede jugar más porque sus rodillas ya no están en condiciones. Y, bueno, referea. Tratamos de hacerlo así, también para que él tenga participación dentro de la cancha, como pueda tenerla. Y después hay algunos referis dentro de Arbet, que es la asociación en la que estamos inscriptos, que sí, colaboran en Negro Páez, Carba, Jano, para mandarles un saludo y que nos cobren bien el próximo partido. Pero, bueno, nosotros de local tratamos de... Son malísimos, pero los queremos igual. Todos. Ay, ese Jano es tremendo. Ay, me encanta. Él está con la foto, todos partes. Me encanta. Y la familia, la familia siempre está. Siempre acompañada. Y la familia también. Siempre está acompañada en la cancha. Con ustedes, algunos están al costado de la cancha, otros apoyan con el tiempo, con... Claro. Sí, sí, sí. Con darte el espacio también. Y, bueno... Claramente que un jugador de rugby sin el apoyo de la familia no puede llegar a ser jugador de rugby. Bueno, los terceros tiempos no son solo de jugadores, sino que después se transforma en un ambiente familiar, porque es los jugadores más la familia y es todo un ámbito muy familiar. Ahí está. Muy lindo para terminar eso. Muy lindo, muy lindo. Sí. Bueno, mis queridos amigos, la verdad que fue un placer. Le mando un saludo enorme a Lalo. A Lalo de Orcas, que siempre que necesito algo... Ah, y el mago te mandó un saludo también. El maori, ¿cómo se llama? El maori es mi amigo, el maori querido, tanta gente hermosa, que gracias al maori, a Santomé, a la gente, a los veteranos de Centro Naval, que me han invitado al quincho, que es sagrado, me dejaron entrar. La gente de Curupaití, los veteranos de Curupaití, que tienen ese salón tan privado, que no entra ninguno, no entra nadie, porque ese es el lugar de los legendarios. Al menos así lo era esa vez que me dijeron, vos ibas a pasar. Y tuve el honor de ver eso, era tremendo. Viste, eran imágenes que se me agolpaban y nada, y saber que ahí solo entraban los veteranos, los legendarios, los históricos. Es un mundo apasionante. Olivos, Olivos es un mundo apasionante. Así que arrimate, realmente llevá a tu chiquito o tu hija. ¿Hay rugby femenino? Hablando... No, hockey hay. No hay, hay hockey, son muchas las chicas que juegan en el hockey. Si alguna chica quiere ir en edad infantil, está permitido y la aceptan y forma parte. Bien, arrímense al club, busquen la información. Olivos es un club que habla por sí solo, ya tiene veteranos. Y con eso te dije todo. Así que bueno, ahora sí, los voy despidiendo. Hasta una próxima vez que se me vengan con las camisetas para mostrarle a la gente. Que es hermosa. Y bueno, y a vos te despido, pero hasta el próximo viernes también. Muy bien. A las 22 horas. ¿Y el martes tenemos? El martes tenemos... Nos hacemos radio por la rz.com.ar. Acordate, la radio más importante. Ahí está 22 Yardas Rugby. ¿Sí? Bueno, y siempre hablando de este rugby, que pocos ven. Así que a vos te digo muchísimas gracias por esta noche, por acompañarnos, por dejarnos entrar en tu casa. A ellos, te sumás, los queremos despedir con aplausos. Gritos y ovación. Gracias por venir. Gracias. Chao.